Oye, Emos, no tenía muchas veces dos. ¡Ah, estoy solado! ¿Sabes qué? Estoy solado. Me cae todo así, choqueando a lo demás esto. ¿Qué tonto es? ¡Chico! ¡Superhéroe! No estamos estos bien. ¡Quiero jugar a las canigas! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Ay, quiero comer! ¡Quiero muchos! Estos aparatos. ¡Estoy lleno! ¡Estoy tan lleno! ¡Que no quiero comer todo! Estos nomades que quiero las ganas para hablar con Ángela. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué olaron el barro sexto? Necesitaré teramia. ¿Qué lo necesitan de nuevo? Ay, no sé qué necesitan jugar a las canigas estupendos. Bueno, no tenía todas las ganas. Otra solución de Navidad. Bueno, no es de César. Bueno, te necesitan una nueva y los osos. Era muy fácil ir de la Navidad. Bueno, estaba todo bien. Ay, 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 ay. Pero, ¿qué sueño? Tengo un poco de sueño, pero no era fácil. Para jugar a las canigas de las ganas que tenía un problema. Estupendo. Estupendo. ¿Qué? ¡Ah, quiero conectar! ¡Oh, yo! ¡Ah, quiero conectar! ¡Ah! ¡Ya me vale! ¡Ya me vale! ¡Ya me vale! ¡Ay, no! ¡A la piscina, no! ¡No, no, no, no! ¡No, a la piscina, no! ¡A la piscina, no! ¡Ah! Sí, es que hoy es Navidad. Pero, tengo que limpiar. Tengo que limpiar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Clobos? Ah, no, no, no. Ya te será necesaria. Ahora, tengo que jugar por otra cosa. Esto. ¡Ay, esto es estúpido! ¡Ay! Debo que paso. Esto es increíble, ¿no? ¡Guau! ¡Es mucho! Bueno, ya subí siete. Esto es todo. ¡Ay! Debo que jugar con otra cosa. Tengo que jugar con otra cosa. Será necesaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con micrófono? ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Que mañana! ¡Ah! Te hago... Te hagas con unas estillas. ¡Vamos! ¡Vamos a las estillas! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¡Limpia solo otra vez! ¡Ajá, jajá! ¡Tengo que empujar! ¡Qué! ¡Otra vez! ¡Tengo que pintar! Es toda necesaria para limpiar. Debo que veros. A pitú un minosaurio. A pitú un minosaurio es divertido para jugar con juego de pintura. Dibujamos un minosaurio. Dibujamos un minosaurio. Un minosaurio. Con esas rayas. Esto. Y este. O te faltó. Yo faltó. Primero. Este. Y este. Este. Y este. No, no, no. Es negro. Este es negro que falta. Esto. 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 Y este. Oye. Esto. Lo que faltaba. Esto, este. Este. Y este. Y este. En el color rojo. Este. Esto. Así. Esto. Esto. Sí. Esto. 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 Sí. Vamos. Así. Así es. Mejora. Ahora. El color. Esto. 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 Ah, no. Esto. Esto. Y este. Este. Ya está listo. Pero primero necesito este. Me equivoqué por un setado. No, 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 no. Este. Uh-huh. Así. Y este. Bueno. Todo está listo. Y ya. Bueno. Todo está listo. Ahora. Ah, ja, ja. Estoy vestido. Para pintar. Uh. Bueno. No me siento más. Cazad. Y ya te mire. Estoy vestido. Ah, ya me metí. Tenemos sueño. No, no tengo sueño. Estoy feliz. ¡Leoje! ¡Te, te, te! ¿Qué pasó, Ángela? ¡Me voy a decir a escucharte! ¡No te escuchas un rato! ¡Ay, está bien! ¡Ay, no tengo nunca que termine ese tiempo! ¡Está bien! ¡Zack! Pero no es imposible que tengo la solución para terminar esto. ¡Está bien, Gigi! ¡Falta poco! ¡Sí! ¡Falta dentro de poco a poco! ¡Ah, ya terminé! ¡Ah, ya terminé! ¡Ah, sí! ¿Ya ves? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ya, ya! ¡Esto! ¡Ah, esto! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Gigi! ¡Lo siento! ¡Ah, tengo mucho sueño! ¡Ay, tengo mucho sueño! ¡Y yo también tengo sueño! ¡Cáscara nevatoca! ¿Qué cascara nevatoca es? No sé, dijo uno que ves. ¡Adiós, chicos! ¡Ay, cuídalo, cuídalo!